Bueno, hoy continúa el juicio contra Tony Hernández en Nueva York, acusado por narcotráfico en su séptimo día, continúa esta jornada. ¿Qué se espera para esta fecha? Y aproximadamente dentro de una hora, quince minutos estaría iniciando Alex Cáceres. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarles, Cecia, Raquel Mejía, Carolina Lance y a todos nuestros televidentes. Estamos completamente en directo a esta hora de la mañana desde Nueva York, séptimo día de juicio contra el ciudadano hondureño Juan Antonio Hernández, acusado por varios delitos por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Hoy, en horas de la mañana, continúa el interrogatorio para el señor Giovanni Rodríguez, ex miembro de la Policía Nacional, quien estuvo por veintiséis años en esta institución. Fue extraditado por parte del gobierno de los Estados Unidos, quien peticionó su extradición, pero se entregó junto a otros miembros de esta institución policial para evitar el proceso de extradición. Lo hizo en el año dos mil dieciséis, tiene aproximadamente tres años de estar guardando prisión y ha decidido ser parte de la colaboración, de colaborar para obtener una reducción de sus penas. Según la agenda que se estaba programada, Césarraquel y nuestros televidentes, quien seguiría sería el señor Davis Leonel Maradiaga, pero al parecer será un miembro experto en temas de armas, el cual estará brindando sus conocimientos ante la sala para explicar cada una de las armas que han sido parte de estas pruebas brindadas en este juicio contra Juan Antonio Hernández. Sería este experto en armas el que seguiría eso de las doce del mediodía, o si no, pues estamos a la expectativa de que sea el señor Davis Leonel Maradiaga. Aunque se han cambiado el orden de todos los testigos que estarán presentes en la sala precisamente para evitar la fuga de información que se está dando en este proceso de juicio que se sigue contra Juan Antonio Hernández. En breves minutos, Césarraquel Mejía, Carolina Lanza ya inicia este séptimo día de juicio contra Juan Antonio Hernández y en HCH tendremos todos los detalles, porque ingresamos a la sala a copiar de puño y letra y no a copy y page. Césarraquel Mejía, en breves más detalles de lo que ocurre dentro de la sala en este juicio que se sigue contra Juan Antonio Hernández. Mientras tanto, junto a Zahid Cruz, un rico clima aquí en las calles de Nueva York. Estamos frente a la corte del Distrito Sur. Voy con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Alex. Más adelante vamos a establecer un nuevo contacto con usted para que nos dé a conocer los avances o lo que se ventila en el juicio contra Juan Antonio Hernández. Lo último, tal como usted lo señalaba, el interrogatorio de la DEA al hermano del presidente de Honduras ha trascendido. Ayer la defensa de Tony Hernández pasó al interrogatorio con el agente de la DEA. Y justamente sobre este tema, Omar Malón, el abogado defensor de Tony, ha interrogado a Sandalio González. Este investigador compareció también al juicio incoado por narcotráfico contra los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El abogado defensa le preguntó, coloqué frente a usted una bolsa. ¿Usted la firmó, el especial y el agente Rush? Y él respondió que no. Eso parece, hubo mucha evasión de preguntas, no sabemos cuál es la estrategia, se ha dicho por la fiscalía, se ha revelado una información, por la defensa otra. Pero solamente estamos hablando del sexto día, hoy vamos al séptimo. Estaremos pendientes también de quién va a rendir su testimonio. Las opiniones a favor y en contra continúan. También, tal es el caso del apoyo que ha dado a conocer a través de un comunicado el Partido Nacional de Honduras a la comunidad nacional e internacional. Uno, reconocemos la tenaz lucha que ha emprendido el presidente Juan Orlando Hernández contra el crimen organizado y narcotráfico, misma que ha dejado resultados contundentes, siendo el ejemplo más claro la drástica reducción de la tasa de homicidios en nuestro país. Dos, definimos nuestra posición completamente en contra de la infame propuesta de la oposición, que no es más que un golpe de Estado disfrazado de la figura de juicio político. Y tres, llamamos a todos los ciudadanos a mantener la lucha, a no reaccionar ante los intentos de la oposición de generar inestabilidad y caos en el país. Al contrario, debemos mantener la paz y enfocarnos en el desarrollo de Honduras. A eso el Partido Nacional se compromete. Y esto luego de que ha trascendido que la oposición, según lo ha dicho el oficialismo, la oposición quería perpetrar un golpe de Estado contra Juan Orlando Hernández. Ha escuchado usted cómo el Partido Nacional está en contra de esta medida y llaman a la paz. Pero la oposición ha dicho que saldrá a protestar o luego dará a conocer qué acciones tomarán, pero será hasta el día de la sentencia contra Juan Antonio Hernández, señalado de narcotráfico en Nueva York.